En Valledupar subieron los precios del servicio de mensajería. Acá les contamos cómo quedaron las tarifas. Es una realidad lo que está pasando, todo está caro, los repuestos de las motos, las comidas. Y los muchachos, nos pusimos de acuerdo todo el gremio para hacer un aumento. Mil pesos se les está aumentando a las carreras de domicilio aquí en Valledupar. Bueno, pero háblanos de las tarifas. O sea, mil pesos, pero ¿de qué distancia hay a otros sectores, a otras zonas? ¿Cuánto vale o cuánto aumentó el servicio? Ah, bueno, sí hay que aclarar eso también. Que Valledupar entienda que ya está creciendo. Hay zonas que realmente son lejos. El mensajero sí va a cobrar los cuatro mil pesos. Cuando se acerca, pues relativamente se habla con el mensajero, se le explica, tengo tres mil pesos, yo estoy seguro que lo puedo aceptar. Esa es la forma que se está trabajando ahora mismo. Si es cerca, pues los tres mil pesos. Ya lejos, los cuatro mil pesos. ¿Y a otras distancias más prolongadas, como el aeropuerto u otros sitios donde ya sale de la zona urbana? Sí, sí, ya eso tiene otros precios también. Ya todo se le aumentó siempre acorde al mensajero. Pero ellos, una distancia ya que sea algo para el aeropuerto, una distancia ya que sale del perímetro prácticamente. Ellos están exponiéndose ahí a muchas cosas. Ya ese tiene un valor diferente. Esos precios ya suman diferente ya en la lista de precios. Toda mensajería tiene lista de precios diferentes. O se está manejando la misma y se le está mandando a los clientes. Servicio de Balmán es un servicio responsable, seguro, eficiente. Es un servicio que venimos prestando todos los días, con amor, con confianza y con muchas, muchas, muchas ganas. Siempre y cuando teniendo en cuenta la seguridad. La mensajería Balmán ya tiene cinco años de estar funcionando aquí en Valledupar. Es una mensajería que se ha mantenido, que ha aceptado aquí en Valledupar. Gracias a Dios nos ha ido súper bien. Es una mensajería que todo mundo conoce. Es una mensajería que le llama mucho la atención el nombre, Balmán. Y nos pueden contactar al 302-200-7707. Ese número nos pueden escribir que ahí está el WhatsApp y las llamadas. De una vez se les contesta y se les manda el servicio seguro y rápido. ¡Gracias!